La responsabilidad siempre definitiva será de la prefectura con tasa solidaria, sin tasa solidaria en el área rural. Sin embargo, por situaciones que ya es de dominio público, se ha hecho la reforma de la ordenanza de la tasa solidaria en la que de verdad, y eso fue un planteamiento que ya lo trabajamos con algunas juntas parroquiales y algunas GADs cantonales, en la que la tasa solidaria no podía más bien segregar o discriminar a las áreas rurales de los centros cantonales. Eso en la sesión anterior, en el primer debate que se vivió en la prefectura, hubo la apertura del señor prefecto en modificar el presupuesto y asimismo hacer la reforma a la ordenanza para que de una manera solidaria, si la tasa es solidaria, muy bien que se aporte a las parroquias, pero desde el presupuesto de la prefectura también va a haber la apertura para atender las áreas rurales e incluso de las áreas urbanas de los centros cantonales. Y de esa manera se haría un poco de justicia, o más que justicia, simplemente la prefectura cumpliría sus competencias como tales. Ahora, al respecto, como bien usted presenció, esto ha sido dado de conocer al seno del Consejo, aspiramos que en los próximos días nos manden ya todo lo que es el presupuesto total como tal y la misma ordenanza con las acotaciones que se hizo para con el conocimiento cabal al respecto, que es el presupuesto, ténganlo por seguro, Girón, de una manera más bien solidaria para evitar revanchismos políticos, situaciones de esas, porque como ustedes ya bien saben, no procede legalmente, sino más bien para evitar cualquier circunstancia, el Consejo decidirá si Girón también acepta cobrar la tasa solidaria para que se evite cualquier situación, como digo, de no aporte de apoyo como son las perruquias de la Asunción y San Gerardo.